Bueno, estamos en el streaming número 3 de Eurovirus, hablando algo de geopolítica y de lo que puede pasar. Y esperemos que no pasa. Mientras la industria de Hollywood le come el coco a la población norteamericana de la Guerra de las Galaxias, de Luke Skywalker, de Don't Look Up, con más de los Super Amigos, la Cuarta, la Quinta Part y los Avengers, en fin. Solo Dios sabe lo que los rusos tienen para Estados Unidos. Dice un mito urbano que hace un año un supuesto satélite, que no era satélite, aunque el satélite se lo lanza con un cohete, y que el satélite no era un satélite, sino era una ojiva nuclear, que no era una ojiva nuclear, que eran cuatro ojivas nucleares programadas desde tierra con sensores láser. orbitan Canadá y Estados Unidos aproximadamente unas 24 veces al día. Esto quiere decir que 24 veces pasan por territorio canadiense y norteamericano. Y dice el mito urbano que apenas empiezan a pasar por territorio norteamericano, se activan unos sensores infrarrojos, que son unos rayos láser, que ubican objetivos militares. En otras palabras, lo que se conoce como vectores nucleares de la defensa espacial de la Federación Rusa. Dicen que el mito urbano suena a película de Hollywood, realmente suena a película de Hollywood. Dicen que aproximadamente estos meteoritos que están surcando el espacio, que fijan con vectores nucleares, láser, en territorio norteamericano, objetivos militares, vuelan primero, hacen su ingreso por el... tienen la ruta, tienen la ruta, según lo que nos decían, tienen la ruta geo de satélites geoestacionarios. Todos estos satélites entran a Estados Unidos, pasan por California, mandan los datos de los vectores nucleares de la base aérea en California, Hangar 56, para la política de Hollywood, Estados Unidos. Luego pasan por la presa Hoover, luego se desvían por el norte de Estados Unidos, pasan a territorio de Canadá, las cataratas del Niágara, en una de las órbitas. a veces las órbitas varían y se desvían para Sudamérica, para Centroamérica, pasan por México, en fin, todo depende de por dónde esté la órbita. Esto se conoce como vectores nucleares, entonces el rayo infrarrojo no es un rayo, bueno, sí, es un rayo, pero viene a ser un medidor con latitud y longitud de vectores nucleares. Y esto se va midiendo con latitud y longitud exacta y milimétrica. La computadora le pasa el dato y el satélite toma correcciones. Dicen que estos satélites, que no son satélites, llevan de tres a cuatro ojivas nucleares y cada ojiva nuclear es de ocho a diez veces más poderosa de las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. Esto quiere decir que un solo satélite, dado las órdenes, puede lanzar tres ojivas nucleares con objetivos independientes. Es decir, le puede caer un meteorito a la base aérea norteamericana en California. Luego el mismo satélite le lanza otro meteorito a la presa Hoover que le dejaría sin energía eléctrica a toda la costa este de Estados Unidos. Y la tercera ojiva nuclear le puede dejar sin energía eléctrica a Canadá y Estados Unidos, ya que explotaría en las cataratas del Niágara. En conclusión, Rusia no necesita un ejército para invadir Estados Unidos. Tampoco necesita invadir Estados Unidos. El objetivo del ejército ruso es destruirle a Estados Unidos. Si es que un ejército como el ejército ruso te considera tu enemigo, no necesita ir a tu casa. Ni tampoco necesita como en la Segunda Guerra Mundial ir con 40.000 soldados rusos a Normandía y hacer presencia física. Esto es lo que Ronald Reagan decía y alertaba a Estados Unidos como la Guerra de las Galaxias. Bueno, no es la Guerra de las Galaxias, no es la... no es Dan Bader, no está Arturito, no está Chivaca, no está tampoco... no están todos los personajes de la Guerra de las Galaxias. Es un satélite. Son los famosos satélites militares de la Federación Rusa. Entonces, podemos ver lo grave que puede ser un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Esto no es un... entrar a la guerra. Rusia fue obligada a entrar a la guerra porque según los historiadores rusos, porque una cosa es la historia que te cuenta Estados Unidos y otra cosa es estudiar historia en el Asia, o en Rusia. Según Estados Unidos, le calentaron las orejas a Hitler para que viole el pacto de no agresión con Rusia y Rusia peleó la Segunda Guerra Mundial. Rusia tuvo como, según los datos, como 20 millones de muertos por pelear la Segunda Guerra Mundial. por el fascismo de Occidente. Entonces, cuando ya el ejército ruso estaba a punto de... no, no a punto, sino que derrotó a Hitler, ahí es lo que Estados Unidos aprovechó, como siempre lo sabe hacer. mandó 10.000 o 15.000 soldados y ocuparon Alemania del Occidente. Mientras que Alemania Oriental fue... Rusia destruyó Alemania. No fue Estados Unidos. Estados Unidos no tenía ni el ejército ni nada. Lo único que hacía Estados Unidos de cómo hace ahora fabricar armamento para los franceses para ver si es que así le vencían al... al Tercer Reich. Entonces, desde ahí, Rusia dijo, nosotros... solo un país que a pelear una guerra sabe lo que es una guerra. Vino la crisis de los misiles cuando Rusia dijo si es que está... bueno, esto ya parece una cantaleta vieja, pero... hay que poner en perspectiva la verdadera historia. Por eso hay que ir a estudiar historia en China. Hay que ir a estudiar la historia en Rusia. No en las universidades británicas, europeas ni norteamericanas que crearon la historia con películas de Hollywood. los tiempos cambian y si... bueno, y para terminar esto vamos a leer esto que es sumamente importante para entrar en perspectiva del mundo occidental de lo que está pasando. Siempre las dos perspectivas son importantes. y me quedan seis minutos. No me gusta este medio de comunicación, pero ya que estamos viendo el... estamos hablando del tema... de la ventaja de Rusia y China frente a Occidente. Las fuerzas de Rusia se aglomeran en la frontera con Ucrania. Moscú exige que la OTAN se aleje de sus fronteras y China y China vocifera cada vez más su derecho a retomar Taiwán incluso por la fuerza si es necesario. El problema en sí no es tanto Rusia. entre... A ver, yo hago esto, tú haces esto... Todavía Rusia no le considera a Estados Unidos un... el enemigo al cual hay que atacar. Le considera un antagonista y de antagonista enemigo hay una gran diferencia en geopolítica. Sin embargo, parece que la postura de Rusia está cambiando. China es el gran problema de Estados Unidos. Etiopía está en una guerra civil. El conflicto separatista en Ucrania ha coronado más de 14.000 vidas desde 2014. Siria es un problema para Estados Unidos. ya que Siria no está entrando en una guerra y cuenta con el protectorado del ejército ruso y de Irán. Pero ¿cómo se ve el futuro de las guerras entre las grandes potencias nucleares? Una pregunta. ¿Está Occidente preparado para los desafíos que pueden venir en tan corto tiempo como meses o días? Primero que todo, las guerras del presente ya están aquí. Muchos de los aspectos de los principales conflictos entre Occidente y digamos Rusia o China ya se están desarrollando y desplegando a una escala mínima lo que se puede llamar como microguerras. Estoy leyéndole a la BBC por si acaso. No me gusta leer la BBC pero la BBC es la voz oficial de la corona británica. El 16 de noviembre Rusia realizó una prueba de un misil en el espacio destruyendo uno de sus propios satélites lo que dice mucho de la capacidad tecnológica de las fuerzas aeroespaciales de Rusia para destruir un satélite con un misil durante el verano boreal. China condujo pruebas con sus avanzados misiles hipersónicos capaces de viajar de 8 a 10 veces la velocidad del sonido. Ataques cibernéticos ofensivos a las computadoras tanto de Estados Unidos como de Rusia y China ya son cotidianos. Michelle Frunoy fue la directora de política de estrategia del Pentágono bajo dos presidencias de Estados Unidos Bill Clinton y Barack Obama. Ella cree que la tensión de Occidente sobre el Medio Oriente en las últimas dos décadas permitió que sus adversarios se pusieran muy al día en términos militares entre comillas. Realmente hemos llegado a un punto de inflexión estratégico donde nosotros los Estados Unidos de Norteamérica el Reino Unido y nuestros aliados de la OTAN estamos saliendo de 20 años de estar enfocados en conflictos domésticos y antiterrorismo de ciudades con risurgencia y las guerras en Irak y Afganistán y levantamos la mirada para darnos cuenta de que ahora estamos en una muy seria competencia de gran poder a nivel global comenta. Se está refiriendo por supuesto a la alianza entre Rusia y China países descritos respectivamente en el análisis geopolítico del gobierno británico como la amenaza aguda y el rival estratégico de Occidente a largo plazo respectivamente. mientras nos enfocábamos en el amplio Medio Oriente y en los conflictos domésticos de las drogas en Estados Unidos las cadenas de opio en Gran Bretaña y las insurgencias sociales de estos países estudiaron la manera en que Occidente hace la guerra y empezaron a invertir masivamente en toda una gama de tecnologías nuevas. ¡Gracias!